Me esperaba el expediente sancionador. Estaba en el ambiente. Estaba en el ambiente que era muy probable que llegase en algún momento, precisamente por lo que tú comentas, porque ha habido tantos antecedentes y fueron tantas las compañeras que fueron recibiendo progresivamente estos expedientes que porque no iba a llegar el mío también. Yo tengo que decir que siempre pensé, bueno, no, seguro que no, que en algún momento se tiene que terminar con esta sin razón de expedientar sin ton ni son, que yo creo que es un comportamiento poco democrático y poco inteligente dentro de cualquier organización humana, pero bueno, al final llegó. Al final llegó. No era inesperado. No fue una sorpresa tan enorme cuando lo vi, porque realmente habíamos hablado del tema y sabíamos que existía la posibilidad. Lo que yo recibo es un informe con una propuesta de sanción en la que estoy incluida no solamente yo, sino Sunelipe, el número 2 de mi candidatura, y algunas compañeras más. En teoría se está estudiando un posible caso de acoso laboral y una de las personas a las que se acusa de alguna forma de acoso laboral es a mí. Curiosamente, la persona que hace la acoso laboral es la que entonces era secretaria de organización del partido, es decir, no una trabajadora, sino una liberada política, una de las personas con más poder dentro del partido, y que además era la que encabezaba la lista a la que yo, con la candidatura que encabecé, gané en las primarias. Luego, es todo verdaderamente enrevesado, que una persona que no es trabajadora ahora de repente aparezca como responsable de una acusación hacia nosotras, a mí en concreto, de acoso laboral. La acusación se basa única y exclusivamente en las aportaciones de la propia persona que promueve la acusación y de su entorno más próximo, de la dirección interina de Podemos Asturias. No hay ningún, como tú dices, ningún tipo de prueba de cierto peso o ningún tipo de aportación distinta de la opinión de esas personas. Es decir, cuesta trabajo pensar que verdaderamente se puede armar una acusación contra nadie basándose en opiniones y además en opiniones de personas muy concretas que están, bueno, de alguna forma claramente interesadas en desacreditarme por el motivo que sea. La acusación parte de Alba González, como digo, en aquel momento secretaria de organización, luego liberada política, no trabajadora de Podemos y además candidata de la candidatura que resultó vencida en las primarias, y Olaya Suárez, que es la candidata a la alcaldía de Gijón y actual secretaria de organización. En algún momento se hace alusión también a la opinión, porque son opiniones todo, de Rafael Palacios y de Ana Taboada. Curiosamente, además es que a mí hay cosas que de verdad me parecen llamativas, ¿no? Se habla de la opinión de Ana Taboada en concreto sobre mi actitud en una reunión en la que ella llegó tarde. Sueltó su speech de diez minutos y cogió el bolso y dijo, bueno, yo ahora ya me tengo que marchar. Es decir, no estuvo en la reunión, pero sin embargo es capaz de opinar sobre cuál fue mi actitud en esa reunión en concreto. Si me preguntas en qué se basa esta acusación, te digo de verdad que es difícil de explicar. Y es difícil de explicar porque no hay datos, no hay concreciones. Entonces, se habla, por ejemplo, de actitudes. En alguna reunión en concreto parece ser que opinan que yo tuve una actitud más agresiva, clasista, que es una cosa que a mí me sorprende verdaderamente. Sobre todo porque me parece muy subjetivo poder decir eso de una persona o de su actitud en concreto en una reunión. Y luego se habla de un escrache que a mí me gusta explicarlo porque realmente yo no he participado en un escrache nunca. Lo que quieren contar que fue un escrache fue yo creo que un ejercicio de libertad en el que una serie de personas entre las que me encontraba yo fuimos a la puerta de un juzgado a acompañar, a arropar a una serie de compañeras que fueron despedidas de forma injusta, por cierto, que acudieron a la justicia ordinaria y que iban a juicio, juicios que por cierto ganaron. Y bueno, yo como compañera fui a la puerta del juzgado y además lo voy a seguir haciendo. Todas y cada una de las veces que considere que alguna compañera mía o que cualquier trabajador o trabajadora es despedido de forma injusta, no hubo ni un grito, ni un insulto, ni una voz más alta que otra. Hubo un acompañamiento a estas compañeras y yo estaba entre las personas que estuvieron allí. No, no, ninguna en absoluto. También es verdad que yo en ese momento no me pareció que me tuviera que dirigir a ellos puesto que eran los que me estaban de alguna forma tratando de implicar en este proceso, en esta acusación de acoso laboral, si me dirigí a la dirección estatal, a la secretaria de organización, Lilith Bestringer, y a la secretaria general, a Ione Belarra. Pero con la dirección autonómica no tuve comunicación. Sobre todo porque yo, que bueno, soy una persona que puedo llegar incluso a ser pesada cuando persigo un objetivo, lo que no quiero es molestar a nadie. Entonces, cuando los últimos diez mensajes que yo en su momento envié a Rafael Palacios, actual coordinador en Asturias, para tratar de volver a reunirnos, para tratar de empezar a trabajar en campaña, para tratar de empezar a hablar de programa, etcétera, etcétera, se quedaron sin respuesta, pues tampoco voy a seguir insistiendo en mandar mensajes a esa misma persona que no me contesta. Me dirijo a ella por Telegram, que es el canal que utilizamos habitualmente, pidiéndole una reunión, que puede ser presencial, telemática, una conversación telefónica, a mí me da igual el formato. Y sí me contestó inicialmente diciéndome que, claro, tenía una agenda muy apretada. Es cierto, la tiene seguro. Yo también. Todos tenemos unas agendas complicadísimas. Y que no era fácil encontrar el momento, etcétera, etcétera. Me pidió que me dirigiese a otra persona, que es la que probablemente lleva su agenda. Y que me fue contestando en varias ocasiones que continuaban buscando el momento, que continuaban buscando el hueco para poder hablar, para poder reunirnos. Pero lo cierto es que fueron pasando semanas y ese hueco, ese momento, nunca se encontró. Y los últimos mensajes igualmente se quedaron sin contestación. Primera vez que me dirigía a Yone Velarra directamente fue, fíjate lo que son las cosas, para pedirle que se agilizaran lo posible en el Congreso de los Diputados la declaración de Asturias, zona catastrófica, en aquel momento en que estábamos ardiendo por todas partes. Y bueno, era un tema que me ocupaba mucho tiempo y me preocupaba especialmente. Esa fue la primera vez que me dirigí directamente. No tuve contestación. Y hoy, por ejemplo, y después de los acontecimientos que se han ido sucediendo, volví nuevamente a dirigirme a ella para pedir formalmente una reunión en la que seamos capaces de sentarnos y de hablar de todo lo que está ocurriendo, más allá del intercambio de mensajes a través de los medios. Yo creo que hoy Irene Montero y Yone Velarra responden a las preguntas que le hacen periodistas en diferentes medios y en diferentes momentos sobre Podemos Asturias y sobre mi situación en concreto y lo hacen un poco obligadas porque, bueno, vivimos en el momento en el que vivimos, ¿no? Entonces yo de repente me encuentro con que el Twitter que mandé ayer, yo que además soy una persona menos joven que otros y poco acostumbrada a las redes sociales, y de repente me encuentro con que un Twitter mío, poco menos que se viralizó y de repente tiene no sé cuántos retuits, no sé cuántas visitas, esto a mí es una cosa que me da un poco de vértigo, pero que es verdad que evidentemente ha funcionado en el sentido de que ha tenido respuesta. Bueno, pues parece ser que la forma actual de conseguir atención, ¿no? No es dirigirte formalmente y orgánicamente a donde crees que hay que hacerlo, sino a través de los medios y de las redes sociales. Yo lo que siento realmente es que ha habido una respuesta obligada por las circunstancias y por la presión mediática y quiero creer, porque tiendo al optimismo, que esa respuesta va a ser firme, que va a ser real, que se va a acompañar de esa reunión que yo hoy pedía de forma oficial y que vamos a poder avanzar. Esa afirmación que hacen tanto Irene Montero como John Edelarra en diferentes medios, insisto, no puede quedarse en una declaración de intenciones. Tiene que venir de la mano de la garantía por parte de Podemos Estatal de que se va a respetar la lista que ganó las primarias en Asturias, que se va a respetar la voluntad de las inscritas, de los inscritos, de los militantes que votaron y que en esa lista que se presente a las elecciones autonómicas en mayo del 23 en Asturias, la número uno sea Covadonga Tomé, el número dos Sunelipe, la número tres Laura Tuero y el número cuatro Jorge Fernández. Yo es lo que espero conseguir de la reunión que tengamos, aparte de otras cuestiones ya más concretas y formales de cómo empezar a trabajar en la campaña y en el programa, que al final es lo bonito y lo importante. Mira, yo intento ver a largo plazo, pero actuar paso a paso. El siguiente paso tiene que ser que haya una contestación a las alegaciones, por cierto, no sé si se lo comenté, que presenté a ese expediente sancionador y que haya esta reunión que estoy comentando, que solicité y que se resuelva la cuestión. Porque yo creo que de verdad lo que nos permitiría obtener un buen resultado, un buen resultado además en un momento en el que el equilibrio de fuerzas en la Junta General del Principado de Asturias puede ser complicado. Y yo creo que tenemos que ser una fuerza decisiva para inclinar ese equilibrio hacia donde tiene que estar, que es en la izquierda. Eso es lo que va a permitir que Asturias progrese, que Asturias mejore y que avancemos. Entonces, la mejor forma de obtener ese resultado es presentar una buena candidatura con una excelente campaña y con una imagen de unión y un programa bueno de Podemos-Asturias. Hay que tener un plan B siempre, por supuesto. O sea, tu pregunta era esa y mi respuesta es que siempre hay que tener un plan B, pero que el objetivo de verdad que tenemos es el de solucionar esto y tratar de tener una buena candidatura de Podemos-Asturias y obtener un resultado lo mejor posible. Bueno, lo que me da la fuerza para continuar es que cada vez que voy a algún sitio siento como calorcillo de la gente, respaldo de la gente y luego el sentido de la responsabilidad, que yo creo que en la vida es muy importante. Es decir, a veces cuando mi entorno más próximo me dice pero estás metida en esa pelea, déjalo ya, pero ¿cómo lo voy a dejar? Yo me presenté a unas primarias, me presenté a unas primarias que gané con más del 60% de los votos, no puedo dejar tirada a toda esa gente de ninguna manera. De ninguna manera. Eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que esta campaña artesanal que vamos haciendo como podemos con nuestros propios medios, con mucho entusiasmo, con mucha gana, tiene momentos maravillosos. O sea, yo creo que, bueno, pues reunirte de repente con una asociación de vecinos o estar en medio de un conflicto laboral, charlar con los bomberos que te cuenten sus cuitas y tú poder decirles cuando yo esté ahí y no os preocupéis que os voy a defender a muerte, bueno, que te voy a contar de la sanidad, que es un tema que me apasiona especialmente porque conozco muy bien y en el que se podrían hacer tantas cosas. Bueno, tiene momentos maravillosos. No me produce cansancio la campaña en sí, me produce cansancio lo que tú explicas también, de que al final una parte del tiempo y de la energía lo tengo que dedicar casi que a defenderme de mis propios compañeros, de mis propias compañeras y eso es más difícil de llevar. Ahora, la campaña es maravillosa, es divertida, a veces es agotador andar en el coche de acapallar, hoy en un sitio, al rato en otro, pero conoces tanta gente interesante. Hay tanto, aunque parezca que no, en el tejido social, tanto movimiento, tanta inquietud, tantas ideas buenas que yo creo que aprender día a día y avanzar con toda esta gente de la mano es maravilloso, muy prestoso, como decimos en Asturias.